Aristóteles dijo una vez que el oro era agua solidificada en la tierra y mezclada con los rayos del sol. Otros estaban seguros de que se fabricaba con la ayuda de la piedra filosofal. Cuando los antiguos incas vieron oro por primera vez, decidieron que este metal caído del cielo eran las lágrimas de una criatura mítica. Pero su verdadero origen parece mucho más épico. Vayamos a un pasado muy lejano, a la época en la que no había personas ni animales. En la que aún no existían los dinosaurios, a la época en que se estaban formando las formas de vida más simples. Nuestro planeta parecía un enorme caldero de elementos químicos. Había volcanes en erupción, terremotos y relámpagos a todas horas. Esto fue hace unos 3.900 millones de años. Durante este periodo, enormes asteroides atravesaron nuestro sistema solar y cayeron sobre Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Es posible que también hayan caído sobre la Luna y hayan dejado grandes cráteres en ella. Hubo un verdadero apocalipsis en nuestro planeta, pero afortunadamente nadie lo sintió porque aún no había vida. Junto con la destrucción, los asteroides trajeron metales. ¿Pero había metales en la Tierra antes de eso? Por supuesto. El núcleo de nuestro planeta está formado principalmente por metales como el hierro. Desde allí se extienden a la corteza terrestre, se mezclan con el magma, entran en contacto con el oxígeno y se combinan con otros elementos. Pero, ¿cómo llegaron al núcleo? Los átomos simples de hidrógeno y helio se fusionaron y formaron elementos más pesados en el interior de estrellas gigantes. Después, las supernovas explotaron y formaron grandes nubes de polvo y gas. Estas llegaron a nuestra galaxia y empezaron a girar alrededor del Sol. Con el tiempo, ese polvo y los restos de estrellas formaron planetas. Uno de ellos fue nuestra Tierra. Los metales que yacen en las entrañas de nuestro planeta son difíciles de conseguir. Y no tendríamos la tecnología que tenemos ahora si no fuera por esa lluvia de meteoritos que dejó metales en la superficie de la Tierra. Existen dos teorías. La primera sugiere que potentes explosiones de supernovas lejos de nuestro universo formaron una gran cantidad de metales de la tabla periódica. Durante la explosión se inició la fusión nuclear, que creó átomos de oro. Después, la onda expansiva lanzó esos trozos calientes en distintas direcciones. Volaron durante mucho tiempo, se enfriaron en el espacio y llegaron a nuestro sistema solar. Otra teoría dice que el oro y otros metales aparecieron debido a la fusión de dos estrellas de neutrones. Se trata de poderosas estrellas gigantes cuyo tamaño es varias veces inferior al del Sol, pero muchas veces más pesadas que él. Son objetos con una fuerza gravitatoria y una densidad tremendas. Su colisión formó un intenso estallido de radiación gamma que pudo sintetizar el oro. En 2017, astrofísicos observaron por primera vez la colisión de dos estrellas de neutrones. Encontraron restos de metales pesados e incluido oro utilizando detectores de ondas gravitacionales. Así que esta teoría parece más probable. ¿Y si vamos aún más lejos? ¿De dónde vienen las estrellas? Las nubes de polvo y gas están dispersas por todo el universo. Se mezclan, se combinan en una masa y crecen como una bola de nieve. Se aprietan unas a otras y forman una fuerza gravitatoria. Cuando todo el material colapsa, empieza a calentarse. Y entonces, esta oleada de energía crea una estrella. Algunos físicos suponen que las estrellas durante su vida pueden producir la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Si esta teoría es cierta, entonces nuestro cuerpo también está formado por estrellas. Puede que formemos parte de alguna supernova gigantesca que explotó hace miles de millones de años en el otro extremo del universo. Han pasado más de 50 años desde la aparición de esta teoría, pero nadie la ha comprobado ni refutado. Volvamos al oro. Uno de los mayores yacimientos de este material del mundo se encuentra en el sur de África. Científicos creen que el material precioso apareció allí hace más de 2.000 millones de años tras la caída de un meteorito gigante. La gente está segura de que el oro se esconde en los océanos del mundo. Entre 10 y 20 millones de toneladas de este metal precioso pueden estar bajo el agua. Pero no se trata de grandes pepitas, sino de diminutas partículas disueltas en líquido. Sin embargo, la extracción de ese oro es demasiado cara. Averigüemos ahora cómo se extrae este metal y se convierte en joyas. Al principio, la gente encuentra yacimientos de oro, grandes parcelas de tierra o roca en cuyo interior se esconde este metal. Los trabajadores empiezan a utilizar picos, balas y máquinas para extraer trozos brillantes. A continuación, estos se disuelven en un ácido especial que separa el oro de los sólidos. Después se eliminan otras sustancias, fundiéndolas o utilizando flora gaseosa. Una vez purificado el oro, se comprueba su pureza. El 99.9% es el valor de referencia. Y eso es todo. Tu oro está listo para ser usado. Puedes convertirlo en joyas o en parte de un dispositivo electrónico. Los metales más raros de la Tierra también proceden de las estrellas. Me refiero a errodio y al iridio. Son varias veces más caros que el oro. Pero no por su belleza, sino por su valor práctico. Por ejemplo, errodio y el iridio pueden convertir gases nocivos en inofensivos. Y el 90% de la demanda de este metal recae en el mercado automovilístico. Estos metales se utilizan en la fabricación de catalizadores, los cuales son necesarios para limpiar los gases de escape nocivos. Cuando las sustancias tóxicas producidas durante la combustión del combustible entran en contacto con estos metales, se convierten en sus formas más seguras. En las paredes del cilindro del catalizador se aplica una microcapa de errodio e iridio. El oro, el platino, el errodio y el iridio son los metales más caros. ¿Pero cuáles son los más duraderos? Es un poco complicado determinar un ganador porque la resistencia de un metal depende de cuatro criterios. En primer lugar está la resistencia a la tracción, que es la capacidad de un metal para resistir el desgarro. Por ejemplo, la plastilina tiene una resistencia a la tracción baja porque se puede estirar fácilmente en distintas direcciones. Entre los metales, el guoframio es quizás el más difícil de estirar. Otro criterio es la resistencia a la compresión. ¿Qué es la capacidad de un metal para resistir? Pues sí, la compresión. Y aquí el cromo es uno de los más resistentes. El tercer criterio para determinar la resistencia de los metales es el límite elástico. Para comprobarlo hay que fabricar una barra o viga de cualquier metal y luego intentar doblarla y romperla. El metal que muestra la mayor resistencia tiene un alto límite elástico y el titanio es bastante bueno para eso. El cuarto criterio es la resistencia al impacto, que indica la resistencia del metal cuando se deja caer o se golpea. En este sentido, el hierro muestra un buen resultado. Cada metal tiene sus puntos fuertes y débiles. El cromo, por ejemplo, tiene una gran resistencia a la compresión, pero es débil si se intenta estirarlo. Por eso la gente hace aleaciones de metales para combinar sus puntos fuertes. Bien, ya conocemos los metales más raros y caros. ¿Y qué hay de otros elementos? ¿Cuál es la sustancia más rara del mundo? Te presentamos el astato, el elemento más extraño del planeta. En todo el mundo hay alrededor de 23 gramos de esta sustancia. La velocidad de su desintegración es igual a la de su formación. Por lo tanto, su cantidad en la naturaleza no cambia. Se habló de él en el siglo XIX y se descubrió a finales del siglo XIX. Pero incluso ahora, después de tantos años, sabemos poco sobre él. En 1869, el creador de la tabla periódica Dimitri Mendeleev se enteró de que existía cierta sustancia numerada 85 entre los elementos halógenos. Este grupo de no metales incluye sustancias como el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Así, el estato es considerado el más pesado de todos los halógenos conocidos y el más parecido a los metales. Tiene un punto de fusión bajo y conduce mal el calor y la electricidad. Es quebradizo en estado sólido y tiene un color oscuro. Aún hoy, los científicos desconocen todas sus propiedades. Es casi imposible encontrarlo en la naturaleza, pero los químicos han aprendido a sintetizarlo artificialmente. La gente no sabe cómo utilizarlo porque es demasiado radiactivo, pero en algunos laboratorios, los científicos realizan experimentos con él para tratar enfermedades de la tiroides. Entre todos los planetas del Sistema Solar, nuestra Tierra es especial, ya que es el único que ha desarrollado vida. ¿Pero y si nos saliera un competidor? ¿Y si una segunda Tierra apareciera de la nada? Entonces habría dos escenarios distintos. El primero es la destrucción de ambos planetas. El segundo tiene un final inesperado, pero bastante lógico. Pero empecemos por el escenario catastrófico. La segunda Tierra con las mismas condiciones solo podría existir si recibiera absolutamente la misma cantidad de luz solar que nuestro planeta. La órbita que sigue a la Tierra es perfecta para recibir la cantidad necesaria de calor solar. Si estuviéramos un poco más lejos, toda la superficie de nuestro planeta se parecería a la Antártida. Y si la Tierra estuviera un poco más cerca del Sol, todos viviríamos en un enorme desierto habitado por muy pocos seres vivos. Así que, para que la segunda Tierra fuera idéntica a la nuestra, tendría que seguir la órbita de nuestro planeta. Dos objetos masivos pueden existir cerca el uno del otro. La unión de la Tierra y la Luna es un gran ejemplo. Pero si el segundo objeto fuera tan pesado y enorme como nuestro planeta, no habría espacio suficiente para los dos. La gravedad de dos Tierras sería un gran problema. Los dos mundos colisionarían porque serían atraídos el uno hacia el otro. Este proceso duraría cientos de millones de años, y al final, los dos planetas se transformarían en un mundo gigante. Y sus restos volarían alrededor del planeta recién formado, asemejándose a los anillos que rodean a Saturno. O uno de los planetas empujaría al otro fuera de su órbita. En este caso, una de las Tierras se lanzaría hacia el Sol y ardería como un cerillo en su atmósfera. También es importante recordar que la Tierra se mueve a una velocidad de 105.000 kilómetros por hora en todo momento. Esto es más de 80 veces más rápido que la velocidad del sonido. Y ahora imagina dos enormes planetas que vuelan el uno hacia el otro a tal velocidad. Ni siquiera un organismo microscópico que viviera en la boca de un volcán tendría la posibilidad de sobrevivir a la colisión de dos Tierras. Incluso la Tierra sería despedazada por una onda expansiva. Pero imaginemos que la gemela de nuestro planeta sigue otra órbita, en algún lugar entre Marte y la Tierra. Incluso en esta situación, la vida de la gente cambiaría para siempre. Por cierto, la teoría de que la Tierra podría tener una gemela apareció hace siglos. Los científicos del pasado creían que el segundo planeta podría estar escondido en el lado opuesto del Sol. Gracias a las modernas tecnologías de la astronomía, sabemos que esta teoría no es cierta. De lo contrario, nuestros telescopios y otros equipos ya habrían captado algunas señales de este planeta. Los científicos estudian objetos espaciales a miles de años luz de nosotros. Así que sin duda se darían cuenta de la existencia de otro mundo en el vecindario. Pero bueno, imaginemos que la segunda Tierra existe y que la hemos descubierto recientemente. Todo el campo de la astronomía y la astrofísica recibirá inmediatamente cientos de miles de millones de dólares en financiación. El estudio de la gemela de la Tierra se convertirá en un objetivo prioritario para la gente. Los expertos plantearán cientos de hipótesis sobre el aspecto de la segunda Tierra y lo que ocurre en ella. El planeta está casi a la misma distancia del Sol que nosotros. Esto significa que el clima debe ser el mismo ahí. Pronto los científicos descubren que el doble de la Tierra tiene agua líquida y continentes. Pero no son como los nuestros. Sus formas y ubicación son diferentes. Lo más probable es que ahí también haya vida. Pero, ¿cuál es su origen? Existe la hipótesis de que la vida en nuestro planeta apareció gracias a los aminoácidos traídos por un meteorito. Es muy probable que lo mismo haya ocurrido en otro mundo. Lo más probable es que la vida haya surgido ahí de una manera completamente distinta. Tal vez los peces no salieron del agua en ese planeta. Y las primeras criaturas inteligentes aparecieron en el océano. Podrían ser anfibios con escamas y aletas o monstruos parecidos a pulpos con enormes tentáculos. Los peces de la segunda Tierra podrían haber salido del agua y tener extremidades. Pero, ¿y si no les gustara caminar por el suelo? Entonces, este mundo podría estar habitado por aves inteligentes. O la vida podría haberse originado en las profundidades del suelo. Entonces, la evolución crearía topos humanoides o gusanos muy desarrollados. Para averiguarlo con seguridad, los científicos envían un rover ahí. Una misión similar a Marte fue un éxito, así que no debería haber problemas con esta. La gente en la Tierra está esperando. ¿Qué encontrará el rover en el otro lado? La nave tardará varios años en llegar. Extrañamente, dos días después del lanzamiento regresa. Pero esta no es nuestra sonda espacial. Durante todo este tiempo, los habitantes de la segunda Tierra también han estado observando nuestro planeta. En un momento dado, también enviaron una sonda. Está hecha de los mismos materiales que la nuestra. Tiene una cámara y un dispositivo de grabación. Pero la gente está preocupada porque el rover se parece a una araña mecánica. ¿Puede ser que en ese mundo vivan tarántulas gigantes? Los científicos entienden que necesitamos comunicarnos. Enviamos a nuestros huéspedes una señal de radio con información sobre nuestra civilización. Ellos captan este mensaje y envían el suyo. Contiene extraños símbolos que se parecen a arañazos. Los lingüistas de todo el mundo intentan descifrarlo. Mientras tanto, los astrónomos envían a los invitados una grabación del habla humana. Unos días después, nuestros satélites captan un mensaje de nuestros vecinos del espacio con voces. Los científicos están a punto de reproducir la grabación. El mundo entero escucha conteniendo el aliento. Es un gruñido. Un gruñido terrible y absolutamente incomprensible. Tiene pausas y un ritmo inusual, pero no se parece en nada al habla humana. Todo el planeta entra en pánico. Todos los países se están preparando para una invasión. Lo más importante ahora es construir escudos para proteger el planeta. Nadie puede desencriptar los mensajes. Es posible que nuestros vecinos tampoco puedan entendernos. La gente hace un último intento de establecer algún contacto. Enviamos un video para explicar a nuestros invitados, con la ayuda de gestos y signos, que solo queremos paz y colaboración. La respuesta no se hace esperar. Nuestro satélite recibe su archivo de video. Los científicos reproducen la grabación. Es impactante. Vemos dinosaurios con trajes robóticos. La vida en la segunda tierra se ha desarrollado de la misma manera que en nuestro planeta. Pero el infame meteorito colosal no cayó ahí. A lo largo de millones de años de evolución, los dinosaurios se volvieron conscientes. En el video, gruñen y señalan con sus garras la imagen de nuestra tierra. Luego empiezan a gruñir aún más fuerte y… ¿Es una risa? La grabación termina. La gente considera esto como el anuncio de una invasión. Han pasado varios años. Durante este tiempo, los científicos han intercambiado mensajes con los dinosaurios varias veces. Y parece que empezamos a entenderlos. Resulta que los reptiles también quieren la paz. Dicen que su planeta estuvo una vez habitado por humanoides similares a los humanos. Pero una inundación masiva los eliminó. Los dinosaurios lograron sobrevivir y evolucionar hasta convertirse en seres inteligentes. Pasarán muchos años antes de que la gente ponga un pie en su planeta. Y cuando esto ocurra, la humanidad se sentirá aliviada al darse cuenta de que no estamos solos. Pero, ¿y si no hubiera vida inteligente en la segunda tierra? ¿La gente también sería feliz? Sabríamos que siempre tendríamos otro hogar. O comenzaríamos a extraer sus recursos para reponer los nuestros. En cualquier caso, nuestras vidas no cambiarían inmediatamente porque esa tierra estaría demasiado lejos de nuestro planeta. Pasarían decenas de generaciones antes de que la gente empezara a asentarse en la segunda tierra. Nuestro planeta natal iría perdiendo cada vez más recursos. Así que todo el mundo querría trasladarse a un nuevo mundo. Al principio, solo los más ricos podrían hacerlo. Pero con el tiempo, los viajes espaciales serían más baratos. La gente probablemente invertiría mucho dinero para construir un paraíso en la segunda tierra. Si esto ocurriera, visitaríamos este mundo durante nuestras vacaciones para respirar aire fresco y disfrutar de la naturaleza. En cualquier caso, la población humana crecería. Esto significa que, tarde o temprano, la segunda tierra estaría tan cargada como la primera. Y entonces la gente empezaría a buscar un nuevo hogar entre las estrellas. Por cierto, si existe alguna vida en un planeta similar al nuestro, es probable que se parezca a pulpos. Incluso existe la teoría de que los pulpos llegaron a la tierra desde algún otro mundo. Cualquier animal tiene varias etapas evolutivas de desarrollo. Por ejemplo, los elefantes y los mamuts descendieron de un ancestro común hace 5 a 6 millones de años. Si miramos más allá, casi todos los mamíferos evolucionaron a partir de un ancestro que compartían con los reptiles. Cada especie ha ido cambiando a lo largo de millones de años. Pero los pulpos, ¿no? Aparecieron de repente en un árbol genealógico. Desde el punto de vista de la evolución, los calamares tendrían que evolucionar hasta convertirse en pulpos dentro de millones de años. Pero mira, ya están aquí. Además, los pulpos son increíblemente inteligentes. Su código genético es mucho más diverso que el humano. Puede que sean visitantes de otro planeta similar al nuestro, pero por supuesto, eso es solo una hipótesis. Al momento de elegir el mejor metal para el intercambio de bienes, nuestros antepasados consideraron muchos tipos diferentes. El oro parecía ser una buena opción, ya que es resistente a la corrosión y se puede fundir sobre una llama, lo cual lo vuelve fácil de acuñar como moneda o trabajarlo de cualquier otra forma. El oro no es tan raro, pero no es fácil de encontrar y extraer en grandes cantidades con la tecnología preindustrial. Los geólogos creen que la mayor parte del oro de nuestro planeta vino del espacio con tormentas de meteoritos hace más de 2.000 millones de años. Es uno de los metales más densos de nuestro planeta. Y el ser humano ha extraído hasta ahora unas 180.000 toneladas. Si quieres saber si el diamante que tienes en tus manos es auténtico o falso, exhala sobre él. El diamante auténtico seguirá siendo transparente, mientras que el falso se empañará. Hay más formas de mezclar una sola baraja de 52 cartas que átomos en nuestro planeta. ¡Wow! Los hipopótamos pasan alrededor de 16 horas al día en lagos y ríos para proteger sus cuerpos del calor del sol. Nadan muy bien, pero la mayor parte del tiempo, cuando parece que lo están haciendo, solo se encuentran caminando o de pie en el suelo del lago. El desierto del Sahara solía ser verde debido a los constantes cambios en las rotaciones orbitales de la Tierra. Hace entre 11 y 5.000 años, el Sahara se transformó tras el final de la última edad de hielo. Las dunas arenosas se volvieron lentamente más verdes debido a la vegetación que crecía ahí. Las cavernas se convirtieron en lagos. Cerca de 3,5 millones de kilómetros cuadrados de la parte norte de África eran verdes, lo que atrajo a animales como elefantes, hipopótamos y antílopes, entre otros. La definición de desierto incluye la escasez de precipitaciones, lo que significa que son muy, muy escasas las lluvias o incluso las nevadas. En 1979, el Sahara se cubrió de nieve por primera vez cuando hubo una tormenta de media hora de duración. Hace mucho tiempo, antes de que existieran los árboles, nuestro planeta estaba cubierto de gigantescos hongos blancos. Cubrían la mayor parte de la superficie y medían 0,9 metros de ancho y 7,3 metros de alto. Un rayo puede alcanzar más de 27.760 grados Celsius. Eso es cinco veces más caliente que la superficie del sol. Una planta de piña florece solo una vez y da una única fruta. Y esta puede tardar a tres años en crecer y madurar. En el siglo XVIII, los precios de importación de la piña eran tan altos que tener una en casa era un símbolo de riqueza. La gente compraba una y la exhibía sin comerla ni disfrutar de su sabor. En Texas, podría caber toda la población de nuestro planeta sin que estuviera demasiado llena, ya que habría 30 metros cuadrados por persona. La superficie de ese estado es de casi 700.000 kilómetros cuadrados. Si accidentalmente olvidas que tienes un tarro de miel guardado y alguien lo encuentra un par de siglos después, aún podrás ser capaz de comerlo, porque la miel es uno de esos alimentos que se conservan durante mucho tiempo. Esta sustancia es rica en azúcar y contiene poca agua, así que las bacterias no pueden crecer en ella. También contiene peróxido de hidrógeno que impide el crecimiento de los microbios. Los científicos incluso han encontrado miel de hace 3.000 años que sigue siendo perfectamente comestible mientras excavaban pirámides egipcias. Otras cosas que pueden durar casi para siempre son el arroz blanco, el vinagre, la salsa de soja y las legumbres secas. Un ratón de biblioteca no es solo una expresión para una persona muy aficionada a la lectura de libros, sino un insecto real que come moho microscópico y hace agujeros en los libros mal conservados. Los armiños, también conocidos como comadreja de cola corta, tienen tácticas específicas para atrapar a los conejos. Saltan, giran y se retuercen, que es como si tuvieran una especie de espectáculo de danza para llamar su atención. Los conejos empiezan a disfrutar del espectáculo mientras un armiño se acerca. Ok, el plástico de burbujas estaba pensado inicialmente como papel tapiz. Los creadores querían inventar uno de plástico con soporte de papel. ¿Y sabías que hay discotecas en donde la gente se reúne solo a explotar burbujas de plástico? Me lo inventé. En todo caso serían de jabón. La Torre Eiffel necesita ser pintada cada siete años, lo que requiere mucha pintura. La cantidad total pesa lo mismo que diez elefantes. Además, en verano crece hasta 15 centímetros porque el hierro del que está hecha se dilata con el calor. Los arcos que se ven en la base de la Torre Eiffel están ahí por estética. El diseño original incluía los cuatro grandes pilones en la base para sostener toda la estructura. La gente que la estaba construyendo pensó que no parecía tan estable y les preocupaba que los visitantes tuvieran miedo de entrar. Decidieron añadir los arcos alrededor de la base para que pareciera más segura. Además, hay un apartamento secreto en la cima de la Torre que Gustave Eiffel, el diseñador, planeó para sí mismo. Júpiter tiene una masa que supera más de 300 veces la de nuestro planeta. También tiene 69 lunas un par de ellas de hasta 60 kilómetros de diámetro pero la mayoría apenas tiene 1,6 kilómetros de ancho. La superficie de Rusia es mayor que la de Plutón más de 388 mil 500 kilómetros cuadrados. Rusia tiene más de 10,6 millones de kilómetros cuadrados mientras que Plutón solo tiene 10,2 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Además, es mucho más fácil llegar a Rusia. Si tomaras todos los planetas de nuestro sistema solar y los juntaras, cabrían entre la Tierra y la Luna. La distancia promedio es de casi 386 mil kilómetros y el diámetro total de todos los planetas juntos es ligeramente superior a 375 mil kilómetros. El Océano Pacífico es más grande que todas las masas de tierra de nuestro planeta juntas. Algunos tiburones viven dentro de volcanes submarinos activos. Los científicos descubrieron estas criaturas pero no pudieron obtener demasiados detalles enviando buzos a investigar. Ya que, obvio, es demasiado peligroso. Y hablando de tiburones, llevan en la Tierra unos 400 millones de años. Es decir, unos 50 millones de años más que los árboles. Y si estás en algún lugar de la naturaleza y oyes el rugido de un tigre, no te preocupes. No tiene por qué significar que el animal está cerca de ti. Ya que su rugido puede oírse incluso a 3 kilómetros de distancia. Pero son rápidos. Es relativamente seguro pararse en el hielo de 8 centímetros de espesor que cubre una masa de agua. Ya que este ancho se supone que soporta a una persona. 10 centímetros de hielo son suficientes para ser seguros para un grupo de personas. Y 91 centímetros pueden soportar 110 toneladas de peso. Los aguacates nunca maduran mientras están en el árbol. Así que los agricultores suelen usar estos árboles como almacén para mantener los aguacates frescos hasta que los recogen y los venden. Las estrellas de mar son criaturas emocionantes que no tienen sangre ni cerebro. Sin embargo, poseen un sistema nervioso y son sensibles a algunas cosas como la luz o el tacto. Pero no tienen un cerebro centralizado como nosotros. Bombean agua de mar por todo su cuerpo que es una especie de sustituto de la sangre. El agua aporta nutrientes esenciales que ayudan al funcionamiento de sus órganos. Las estrellas de mar tienen ojos en la punta de los brazos. No son tan buenos para ver detalles como los nuestros, pero estas criaturas pueden reconocer diferentes tonos de luz, lo que les ayuda a navegar por su entorno y esconderse de depredadores más grandes o cazar comida. El vuelo comercial más corto del mundo está en Escocia, entre dos islas, Westray y Papa Westray. La distancia es de solo 3 kilómetros y el vuelo dura solo 90 segundos. Pasar por el control de seguridad lleva más tiempo y uno de los pintores más famosos de todos los tiempos, Vincent Van Gogh, solo vendió un cuadro en vida. Ahora sus obras lo decoran literalmente todo, desde cortinas de ducha y tazas de café hasta los museos más prestigiosos. El copo de nieve más grande de la historia fue uno de 40 centímetros del tamaño de un frisbee. Un ornitorrinco puede provocar una de las picaduras más desagradables que puede experimentar un ser humano, porque estos animales tienen glándulas venenosas en sus patas traseras. Usan un espolón hueco en sus talones para liberar el veneno. Los gatos tienen más dedos en las patas delanteras. Al igual que muchos mamíferos de cuatro patas, los gatos tienen cinco dedos al frente, pero solo poseen cuatro en las patas traseras. Los científicos creen que eso podría ayudarles a ser más rápidos. Si pudieras subirte a tu auto y conducir hacia el cielo a una velocidad promedio de 95 kilómetros por hora, solo tardarías una hora en abandonar la atmósfera terrestre y llegar al espacio exterior. Tendrías que estar bien preparado si decides seguir subiendo hasta la luna, ya que esta está a 400 mil kilómetros. Eso te llevaría el mismo tiempo que dar 10 vueltas a nuestro planeta. Quizás menos de seis meses. Lleva un gran almuerzo contigo.